Hola, soy el Preca y hoy voy a hacer el vídeo más aburrido del año que es el más aburrido del año del 2023 que va a batir todos los récords y lo más aburrido pero a la vez lo más divertido del mundo y esto está dedicado a los padres y a las padres de los seguidores que seguro que si escuchan esta canción en japonés la van a sacar de Kizi, ¿vale? en la descripción aquí abajito tenéis la traducción al español por si queréis, ¿vale? y ahora empieza la canción Gorra fachera Gafitas, facheras, facheritas Y empezamos Himchen hanten Him hanten Inchenhancin in Honsinino Este nga alu yosin arahu A tu mari hari wa ogani hau gana di hau gata A tu mari hari wa ogani hau gata Inchenhancin in Honsinino Este nga alu yosin arahu 2 Marihari láhuur Ta'eny Truca Sonido 2 Papá 8 Mató Sonido 5 Mató 2 Papá 2 Papá Sonido 2 Papá Sonido 2 Pará Sonido Inchæn hánchinn into, Itsremihalhuyo 16 yana arahu atブutmariharuiwaoganyhogadamari wo hemiko Inchæn hánchinn, Inh 건�chilino, Isremihalhuyo 16 yana arahu atむutmariharuiwaoganyhogadamari wo hemiko Sinchenhanachi ni потрini no di debido no Si ni aralu kadumariari en pangalha O've žaf datmariwo himin Serie Sinchenhanachi ni�� janji nizung stats ni arau go Si ni aralu kadumariari en pangalha O've žaf datmariwo himinening Sinchenhanchi niють no ¿Noında las plantas ruido es donde ti fürozca si el árbol aparece? ¿No importa las plantas ruido es donde te sal episode? ¿No importa las plantas ruido por eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A tu marihari es un animal que tan mali es untuk'DrezBA. Usan Chi unيرon, es para ti haraihhh. ¡A tu marihari es un animal que tan mali es untukzi! ¡Si ilegian, es para ti harai menos 역시! ¡A tu marihari es un animal que tan mali es untukупrirme. Pouca, páncha y mío. ¿Qué却? ¡Suscríbete! y y la conachencion del kHATCHI. La conachencion del Isla en mi ahur vio, este arafú, a tu marihari o ganitá lo que no hayca, tan marihó yímico. Hinchén honchén, hi anjén ino. Isla en mi ahur vio, este arafú, a tu marihari o ganitá lo que no hayca, tan marihó yímico. Hinchén honchén, hi anjén ino. Aquí está, 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 aquí y en y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 no yo en y ahora está mario y luego en chen hánchín y hánchín y no y está ni al yo y sí ni a la ua tú marihari yo gané al guata mario y luego en chen hánchín y hánchín y no y está ni a lo y sí ni a la ua tú marihari yo gané al guata mario arcina y luego en chen hánchín y hánchín y no y está ni al gyal a la ua tú maruhari yo gané al guata mario y luego índlux en hánchín y hánchín y no y está ni al gyal a la ua tú marihari yo gané al guata mario y luego en chen En cantidad. Iisi ni a lafú, a tu marihari va hogani aúga, tan marí o himido. Iiichén han chín, Ii han chín ni a lafú, a tu marihari va hogani aúga, tan marí o himido. Enchein-hanchin, in онchini no, isa ni haru yo, esi ni harahu, a tu marihari wa ogani aru ga, tamari wo himin ko. Enchein-hanchin, in hanchini no, isa ni haru yo, esi ni harahu, a tu marihari wa ogani aru ga, tamari wo himin ko. inchen choanchen heim hanchini no yisra mi haru yo isi ni arahu atu mari harii wajani aalu ga da mari wo himi po inchen choanchen heim hanchini no isi ni aalu yo isi ni arahu atu mari hari wajani aalu ga da mari wo himi po wohinchen honchin ni honcinino, ista mi haro yo, itsini araku, at omani tenia ave a oga ni aru ga tambari wo himungo wohinchen honchin, ihanchineno, ista mi haro yo, itsini araku at omani tenia ave a oga ni aru ga tambari wo himungo Inchen hanchin he ha chini no ista ni haro yo. Isini hara hua, tu marihari va organi haro ga, dammari huo warriors. Inchen hanchin he ha chini no ista ni haro yo. Isini hara hua, tu marihari va organi haro ga, dammari huo chamber. Besando hacer el corte mandart. Besando reality es que en casa. Besando que en casa se escondieran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!